¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Melático MX y en esta ocasión traigo el análisis de resultados del sorteo Melate Retro 971 que se celebró el 17 de septiembre del 2019. Pero bueno, antes de comenzar con los excelentes resultados que tuvimos, quiero invitarlos a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones. Como ustedes se habrán dado cuenta, mis videos tienen una caducidad de dos o máximo tres días porque son predicciones o pronósticos para el sorteo siguiente de Melate Retro, Melate y Rebanchita. Entonces, si tú activas la campanita de notificaciones y bueno, si tú te suscribes y activas la campanita de notificaciones, vas a estar al tanto antes que nadie de los videos que subo. Vas a poder revisar el video y vas a poder tener más tiempo para armar tu combinación. La variante de mis videos es esta que bueno, tiene caducidad de dos o tres días. Claro que todos los videos se quedan ahí, pero ya después funcionan para consulta y lo que queremos pues es lógicamente tener tiempo de poder razonar y elegir con mucha mayor cautela nuestros números para los próximos sorteos en los que vayamos a participar. Así que te invito a que antes de comenzar este video te suscribas al canal si es que no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones. Y bueno, sin más, comenzamos. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con el análisis del sorteo 971 de Melate Retro. Los resultados fueron 3, 12, 13, 17, 25 y 37. Vamos rápidamente hasta nuestra tabla de números primos y nos podemos dar cuenta que en esta ocasión aparecen 4 primos, 2 compuestos, haciendo que nuestro contador suba de 5 a 6 sorteos con esta característica. Profundizaremos un poco más en la predicción del sorteo 972. Pero bueno, vamos con los resultados porque la verdad es que estoy feliz y emocionado. En primera posición aparece el 3. Como ya les había yo dicho, el 3 no ha tenido apariciones importantes en este posicionamiento número 1. Sin embargo, pertenece a la posición número 1 y yo lo marcaba como un rezago importante. De hecho, varios suscriptores también lo tenían identificado con un rezago bastante amplio y decíamos que estaba próximo a aparecer en los siguientes sorteos. Y bueno, la suerte nos sonríe y nos regala el número 3 en primera posición. En posición número 2, el 12 aparece y el 12 también lo teníamos pronosticado. No había cumplido su ley del tercio y había cumplido satisfactoriamente su lapso de aparición. El 12 aparece en segunda posición. El 12 aparece en segunda posición y nos da la razón en nuestra predicción. En la posición número 3 aparece el 13 y el 13, noten ustedes, también lo teníamos pronosticado. Toda vez que no había cumplido su ley del tercio y ya había cumplido, aquí lo tenemos, ya había cumplido su lapso de aparición y se posicionaba como un número buen candidato a ser considerado y bueno, aparece en esta posición. Para la posición número 4 aparece el 17. Lamentablemente aquí sí el 17 no aparece, no lo tenemos registrado con apariciones importantes en esta posición. Sin embargo, quiero que noten, y no es justificación, pero quiero que noten que el 17 sí estaba considerado en posición 3. Era irónica su aparición porque tenía una doble aparición. Sin embargo, yo les había dicho que lo consideraran. Este tipo de números lo pueden considerar utilizar y bueno, aunque no estaba en la posición número 4, que es nuestra intención, nuestra ambición, poder pronosticar por posiciones, sí estaba pronosticado en la posición número 3, así que el 17 aparece como un comodín en posición número 3. Y bueno, ni modo, en posición número 4 sí fallamos. Pero vamos ahora a ver la posición número 5 y aquí en posición número 5 aparece el 25 y ciertamente también lo teníamos pronosticado. El 25 no había tenido apariciones en ley del tercio y había completado su lapso de aparición. Así que, meláticos, otro gran acierto en la posición número 5. Y finalmente la posición número 6 aparece el 37. Lastimosamente, el 37 era el que más había salido en ley del tercio. Estaba como un número a evitar. Ahí sí la suerte tumbó nuestro pronóstico. Pero bueno, cuatro números bien pronosticados en números a considerar con un comodín que es el 17 para darnos un total de cinco números acertados. Muchos de ustedes comentaron en Messenger de Facebook y en la caja de comentarios que gracias a esta predicción y a sus propios análisis, a sus propias técnicas, habían logrado tener muy buenos aciertos y muy buenos resultados. Meláticos, habíamos venido de una rachita bastante mala, pero bueno, finalmente nos recuperamos y hacemos un excelente pronóstico en esta ocasión. Muchas felicidades a los ganadores. Y bueno, no nos vamos a detener porque ante esto, ahora vamos con la predicción del sorteo 972 de Melate Retro que se va a celebrar el día sábado 21 de septiembre del 2019. Por favor, no se muevan. Los invito a que vean el pronóstico y a que juntos armemos nuevas combinaciones que nos permitan acercarnos al anhelado primer premio. La buena noticia de esto es que el primer premio nadie se lo llevó, sigue incrementándose. Entonces, pues con mucha más emoción podemos empezar a armar nuestras combinaciones para el día sábado 21 de septiembre. Muy bien, meláticos, voy a actualizar las tablas y vuelvo enseguida. No se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta con la predicción del sorteo Melate Retro 972. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra tabla de primos. Como habíamos mencionado antes, tenemos cuatro primos, dos compuestos. Esto hace que nuestro contador aumente de cinco a seis sorteos, acercándose ya al cumplimiento de los siete sorteos probables en este año. Y bueno, la recomendación sigue en función de jugar tres primos, tres compuestos, que está rezagado, o al menos dos primos, cuatro compuestos, que sigue en rango, para el cumplimiento de sus apariciones probables. Claro que también pueden jugar con un primo cinco compuestos, aunque ya está cercano al cumplimiento de su probabilidad. Es probable que este tipo de sorteos salgan con menor frecuencia y que se concentre en la corrección anual en tres primos tres compuestos y dos primos cuatro compuestos. Ya dependerá de ustedes hacer la mejor elección. Y muy bien, ahora sí vamos al pronóstico por posicionamiento y encontramos que en posición número uno, los mejores números a considerar son el dos, el cuatro, el nueve y el ocho. Noten que el dos tiene el mayor número de apariciones. Y voy a hablar un poquito más adelante de los números rezagados por posición, que es algo nuevo que quiero experimentar con ustedes. Pero bueno, antes de eso vamos con las predicciones por posición. Entonces, números a evitar en posición número uno, el cinco y el uno, toda vez que han cumplido su ley del tercio. Para la posición número dos, volvemos a encontrarnos con el seis. El seis sigue estando en una situación de dilema, ya que está pronosticado aparecer, pero al mismo tiempo a evitar por su aparición en un mismo ciclo con dos apariciones en ley del tercio. Así que si no quisieran considerar al seis, tenemos al trece, al diez, al siete, al cinco y al dieciséis. Y el otro número a evitar en esta posición, el número ocho. En la posición número tres encontramos que los mejores candidatos a aparecer son el veintiuno, el diecisiete con su situación dilemica, que también está como número a evitar, el veintitrés, el diez, el veintiocho, el veinticuatro, el ocho y el seis. Recuerden que por lógica de posicionamiento podríamos nosotros descartar el seis y el ocho, ya que son números que normalmente aparecerían en una segunda posición. Los números a evitar en posición número tres son el veintiséis, el diecisiete con su respectiva, su respectivo razonamiento, ya dependerá de ustedes, y el quince, que son los números que han completado su ley del tercio. Para la posición número cuatro, los mejores candidatos son el veintidós, que ocupa el primer lugar en número de apariciones por año, el veinticuatro, el veinte, el diecinueve y el nueve, y los números a evitar son el treinta, el veinticinco y el quince. En la posición número cinco nos encontramos con una gama más amplia, tenemos que los mejores números a considerar son el treinta y cinco, el veinticuatro y el veintinueve, pero también pueden considerar el veintisiete, el treinta y tres, el veintitrés y el veintiuno. Los números a evitar en esta posición son el treinta y seis y el treinta y dos, ya que han completado su ley del tercio. Y finalmente, en posición número seis, aparece el treinta y dos, el treinta y tres y el veintinueve como mejores números a considerar. Sin embargo, es importante recalcar ahora sí el número treinta y siete como número a evitar, ya que ha tenido cuatro apariciones en esta posición y en teoría ya sobrepasó por un doble vez su número de apariciones permitidas en ley del tercio, así que considérenlo a evitar. Y también tenemos al treinta y ocho con dos apariciones. Meláticos, perdón, meláticos, hasta aquí el pronóstico del sorteo melate retro nueve setenta y dos, que se va a celebrar el veintiuno de septiembre del dos mil diecinueve. Sin embargo, antes de que nos despidamos, de que nos vayamos, quiero decirles que he agregado esta tabla de números con mayor rezago por posición, que yo espero que les sirva. Quiero que noten esto, porque los números con mayor rezago por posicionamiento son en posición número uno, el tres y el cinco. Noten que el tres acaba de salir, sin embargo, a pesar de que acaba de salir, tiene un gran rezago, por lo que es sugerible que puedan considerarlo para próximos sorteos. También el cinco en posición número uno se supone que debería de llevar una mejor aparición y no ha aparecido. Pueden considerarlo para armar combinaciones alternas. En posición número dos, también tenemos al cinco, al nueve y al diez como los números con mayor rezago. En posición número tres, el catorce y el diecisiete. En posición número cuatro, el treinta y el veintitrés. Para la posición número cinco, el treinta y cinco y el veintidós. Y, por irónico que parezca, en la posición número seis, el treinta y nueve, aunque ha tenido muchas apariciones, este treinta y nueve en última posición. Aquí lo tenemos, vamos a ver. Aquí está treinta y nueve, treinta y nueve. Treinta y nueve, treinta y nueve. Vamos, es un número que tiende a aparecer mucho en la, en, en, lógicamente, en la posición número seis. Pero a pesar de sus buenas apariciones, tiene un rezago importante. Entonces, es importante que ustedes consideren armar combinaciones con esta terminación, porque debido a sus rezagos, puede que haya algún tipo de ajuste. Y, bueno, se pueden apoyar de estos números para armar sus combinaciones. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirla, compartirlo, perdón, con sus amigos y amigas en sus redes sociales. Cuídense mucho. Por eso, recuerden que yo les deseo mucho éxito, suerte y fortuna. Hasta la próxima.